Un café, por favor. Te lo hemos firmado entre todos. Joder. Muchas gracias, de verdad. Yo esto no me lo esperaba. Que hable, que hable, que hable, que hable, que hable. Venga, habla. Que sí. Que hablar delante de tanta gente no es lo mío, joder. No, 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 no. Bueno, que últimamente me he dado cuenta que hay muchas cosas que no son lo mío. Bueno, venga, pues nada, deciros que... que si me iba sin despedirme es porque... porque me jode más hacerlo. Aquí a muchos de vosotros he puesto cafés, he aguantado vuestra chapa, a vosotros las mías. He sufrido y he reído con los chavales del equipo de fútbol. También os he dejado sin agua y sin luz últimamente. Aquí he conocido a... algunas de las personas más importantes en mi vida. Amigos y más que amigos. Y por eso me iba sin despedirme, porque... porque me duele decirles adiós. Deciros adiós. Aunque si no lo hubiera hecho también me hubiera dolido. Me llevo... me llevo algo. Este regalo... y algo muy grande. que es haberos conocido a todos. Gracias. Adiós. Música Música Música